Hola videovidentes, que sí, que ya somos mil, wow, esto y que no me lo creo. Muchísimas gracias a todos y todas mis videovidentes que estáis ahí semana a semana viendo mis vídeos, viendo todo el contenido que subo, pero sobre todo a mi gente, a quien me apoyó desde el principio, a los 50 que éramos durante unos meses y que sé que todavía estáis ahí. A los canales amigos que, bueno, sin vosotros no lo hubiera conseguido, seguro. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestras muestras de cariño, por vuestro apoyo, por todo lo que he aprendido con vosotros. Y también a ti, videovidente anónimo, videovidente anónima, que sé que me ves, que sé que semana a semana me sigues y bueno, aunque no me hagas un comentario, yo sé que estás ahí. Sé que mi cocina canela fina está llena de gente buena y de gente que vale la pena. Si pudiera romper mi corazón en mil pedacitos, tendríais cada uno y cada una de vosotros y vosotras un trocito. Así que mil besos, mil abrazos, mil gracias, videovidentes. Y venga, vámonos a la receta de hoy que me pongo sentimental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!